El próximo 22 de mayo van a cumplirse 20 años de la inauguración del Puente Rosario de Victoria, una obra de ingeniería impresionante que unió a dos ciudades que antes, para unirlas, había que recorrer muchos kilómetros, había que hacer un rodeo, y les ha dado de los dos lados distintas cosas y también ha quitado. Nosotros, por supuesto que la óptica desde Rosario ya la tenemos porque somos rosarinos, porque hemos vivido estos 20 años, pero Almudena ahora va a hacernos ver, entre otras cosas, además de cómo se gestó, cómo se dio políticamente, qué significó, Almudena también, cómo lo vivieron los propios ciudadanos de Victoria, ¿no? Así es, porque para nosotros, por ejemplo, en mi caso, en el de muchos chicos jóvenes, no conocemos Rosario sin el Puente, no podemos imaginarnos la ciudad de Rosario sin ese símbolo que tiene sobre el río, esa mole de hormigón. Para los victorienses que no ven el Puente fue un cambio total. ¿Para Rosario por qué fue importante? Bueno, primero por la vía comercial, es un corredor bioceánico, se pretendía unir el Pacífico y el Atlántico, por eso tantos camiones pasan cada día por el Puente de Rosario-Victoria. Económicamente fue importante, fue estratégico, sobre todo para la venta de granos, para todo lo que es el cordón industrial de esta zona, fue muy importante, en lo económico, en lo comercial, pero para los victorienses fue un cambio de vida total, porque era una ciudad que estaba prácticamente aislada, nadie iba a Victoria si no tenía que hacer algo en esa ciudad, no era una ciudad de paso, y sin embargo esto, de alguna manera, la unió a lo que es la provincia de Santa Fe, a Rosario, y también a otras zonas que la acercó mucho más. Es decir, fue un cambio, un antes y un después. Tú hablabas de todo el rodeo que se tenía que dar en ese momento, el transporte fluvial tardaba alrededor de cinco horas también, por eso lucharon tanto desde Entre Ríos por conseguir que se construya el Puente, también lo hizo la provincia de Santa Fe, por eso que te digo, porque era algo estratégico comercialmente, pero desde Entre Ríos era una conexión también con el mundo y con otras provincias. En el año 95, Carlos Menem firma el decreto para que se lleve a cabo la licitación y se empezó a construir en el puente, el puente. Se empezó a construir en el 98 y finalizó, como decías, el 22 de mayo del año 2003. 600 metros aproximadamente de altura, dos viaductos de acceso, 12 puentes menores a lo largo de los 59 kilómetros de asfalto aproximadamente que tiene. Y el día de la inauguración, Pablo, no sé si te acuerdas, pero seguramente mucha gente en su casa está recordando lo que fue ese 22 de mayo del año 2003, en plena crisis también, fue una inauguración bastante modesta, por dos cosas, por la crisis económica que había en ese momento, el presidente era Eduardo Dualde, el gobernador era Carlos Reutemann, Sergio Montiel en Entre Ríos, Hermes Biner, intendente y Jorge Valverde, intendente de la ciudad de Victoria, que fueron las que protagonizaron esa inauguración. ¿Y qué es lo que pasó? Que fue muy modesta, ¿sabes por qué? Porque estaba el contexto de la inundación en la ciudad de Santa Fe, que había sido a finales de abril, principios de mayo, un contexto social crítico en ese momento, entonces por eso fue una inauguración bastante tranquila, teniendo en cuenta que era un hito histórico para las dos provincias. Vamos a ver esta primera parte de este trabajo especial de Telenoche, los 20 años del puente Rosario Victoria. El 22 de mayo del año 2003, a las 11.45, se inauguraba el puente Rosario Victoria, y con esa inauguración, un sueño de muchos se volvía una realidad. Ese día significó para los victorienses un momento histórico que ellos mismos lo mencionan como inolvidable. Incluso el propio intendente de esa época conserva hoy en su WhatsApp una foto del día de la inauguración. Ese día, los victorienses, cuando nos vieron llegar desde Rosario, ahí se dieron cuenta de que era verdad el puente, porque siempre pensábamos si irá a ser, era un sueño centenario, que mucha gente lo soñó, ¿no es cierto?, trabajó un montón, y fueron gente anónima, y a mí, bueno, la vida me puso en ese momento y en ese lugar. Ser el intendente de esta ciudad, que realmente, bueno, fue algo para mí, yo creo que no, para cualquier persona, ser el representante de su ciudad es una de las satisfacciones más grandes que se puede llevar en la vida. Lo interminable que me pareció en aquel momento el viaje, me parecía que era muy lejos, yo me imaginaba mucho más cerca, por lo menos desde donde se realizó el acto, ¿no? Y ahí creo que recién tomé dimensión de la obra monstruosa que fue. Te tengo que decir que yo he visto uno de los momentos más felices que he presenciado yo con mis ojos, de una comunidad, porque nunca me imaginé que hubo familias enteras que estuvieron separadas décadas, que no se habían vuelto a ver, eso no lo podía creer. Gente que se había ido de Victoria a vivir a Santa Fe o algún lugar de Rosario, o sobre todo el cordón industrial San Lorenzo, Puerto San Martín, y no volvió nunca más a ver a su familia. El puente permitió unir familias que hacía años que no se veían y también transformó la rutina de los victorienses y trajo el crecimiento económico y turístico a esta ciudad. Esos 59 kilómetros de asfalto habilitaron la posibilidad de que los jóvenes puedan venir a estudiar a Rosario sin la necesidad de cruzar por Santa Fe o Paraná o por transporte fluvial. Es el mérito político de haber tomado la decisión política de hacer la obra sin tener certeza de que se iban a disponer de todos los recursos. Bueno, al punto tal que Menem no pudo ver la obra, no la pudo inaugurar él definitivamente, sino que lo hizo el presidente Dualde, el cual en medio de una crisis financiera tremenda, también tomó la decisión de aportar los fondos para que la parte final del pavimento, etcétera, se pudiera terminar. Hoy en día no sería lo mismo el sur de la provincia de Entre Ríos si no se hubiera hecho esta obra. Un sueño hecho realidad, la unión con Rosario, que viene de muy lejos. Creo que de la época de Urquiza había una intención de unir vía fluvial Victoria con Rosario. Para mí, Victoria y Rosario en hacer, salvando la distancia, lo que es Carlos Paz con Córdoba. Un lugar lindo que la gente puede disfrutar. Y acá tiene una ventaja sobre Córdoba, Carlos Paz, que es la seguridad de la provincia de Entre Ríos. Que una provincia muy custodiada viene a ser una isla. La provincia de Entre Ríos, porque tiene tres pasos fundamentales que están muy controlados por la policía, por la albería, y acá la gente puede venir y descansar tranquilo. Para quienes por ahí estudiaban, que tenemos hijos, mis hijos viven en Rosario. Yo estudié en Rosario, y no todo el mundo podía en aquel momento ir a vivir a Rosario, viajar a Rosario, tener todo ese viaje y poder instalarse en Rosario para estudiar. Esto nos permitió ahora vernos si queremos el mismo día. Se abrió un universo gigantesco para mucha juventud, para poder estudiar, probar y fallar si se quiere, que antes no podías, porque bueno, te ibas y te ibas. No era tan fácil después pegar la vuelta. El día de la inauguración en Victoria se comenzaba a dimensionar lo que implicaría la apertura de ese puente. El día de la apertura, ya entraba bastante la tarde, ya casi bien la noche, hubo un accidente que lamentablemente fue fatal en el viaducto, un conductor de un arroz, no fue un cordobés si mal no recuerdo, lo que provocó que se corte el tránsito en el momento en el que toda la gente de Rosario y su influencia que había cruzado temprano, el puente para venir a Victoria y cruzar por primera vez esta hora histórica, volvía. Desde la cabecera de Victoria hasta la estación de servicio que está en la entrada eran autos, camionetas, camiones. Desde la estación de servicio del Tiro Federal, que es la oficina de turismo, hacia la costanera, prácticamente hasta llegar hasta la costanera, autos y más autos y más autos. Hacia el otro lado, como saliendo para Uruguay, también autos y más autos, entrando a la ciudad alrededor de 6, 7 cuadras de autos también. Se estima que ese día llegaron a Victoria alrededor de 20.000 personas provenientes de la provincia de Santa Fe. Es famosa la historia de que no dieron abasto los bares, los restaurantes, los lugares de paseo. Hoy Victoria está muy cambiada, está mucho más abierta el turismo y en ese momento no estábamos preparados como para recibir tanta gente. Y bueno, fue terrible. ¿Gente por todos lados? Gente por todos lados, no acostumbradas al tránsito del puente. Y bueno, también hubo cosas feas, por supuesto, que todo el mundo sabe, pero fue un día muy especial. Esta primera parte del informe del trabajo especial de los 20 años del puente Rosario-Victoria le sobrevendrá mañana una segunda, ya con el impacto político, la determinación, cómo se hizo y también cómo fue cambiando la obra original. Mañana segunda parte de la construcción y los 20 años de esta obra monumental que une la ciudad de Rosario con Victoria Entre Ríos. Fíjense qué belleza, estas son imágenes en vivo del puente Rosario-Victoria a esta hora en la noche, donde podemos disfrutarlo también con imágenes del dron del 3 a modo de reflejar estos primeros 20 años del puente que costó tanto llevar adelante la obra y ahora la podemos disfrutar todos también. Mañana entonces, segunda parte de este informe.